Ay mira que perfecta estas Te juro no aguanto las ganas de tenerte una vez mas si no me puedo controlar Normal que en medio de la noche yo te quiera secuestrar claro si permiso me das Yo se que si vas a aceptar porque tu sabes que te encanta lo que tengo para dar Y no es por exagerar Y se que no eres la oficial pero en el amor me va mal Y se que a ti no te molesta porque a ti te ha ido igual y no te puedes aguantar Cuando te empiezo a coquetear tu sabes cual es la señal Para escaparnos de la fiesta y las ganas ir a matar Ay nena si me tienes mal Mi vida yo te voy a amar Desde el principio hasta el final yo nunca te voy a olvidar Quiero que tu seas mia Cuando tu me mandas mensajes me pongo yo a pensar si tu ya vas a regresar Quiero que tu seas mia Y se que no eres la oficial pero en el amor me va mal Y se que a ti no te molesta porque a ti te ha ido igual y no me puedes aguantar Cuando te empiezo a coquetear tu sabes cual es la señal Para escaparnos de la fiesta y las ganas ir a matar Ay nena si me tienes mal Puro visión cincuenta y cinco por ahí ¿Te acuerdas? ¡Ja! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?